Música Música Esa es la calda, ahora es la sopadora Música Música En color morado, su manta en color morado Sin medias, este que viene Al lado de la vara Música Y como suelen mis compañeros Música 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Echale mar a la fe! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Echale mar a la fe! ¡Echale otro material! ¡Esta yegua pa' su dueño no es cualquier animal! ¡La compraron nuevecita y es la chible de Fabián! ¡Echale mar a la fe! ¡Por bastante le conmino! ¡Echale mar a la fe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!